Y vámonos al show, vámonos al lío, regresemos, ahí, ahí, bien me ha ido este espejito, no, estaba volviendo, se ve que se puede regresar aquí, no, no quiero regresar, vale, punto de control, bien, bien, es una maravilla, hostia, que hay ahí dentro, que hay ahí dentro tío, hostia, como saquen todo esto, yo no tengo balas ni nada tío, no me jodas tío, no, en serio tío, vale, me tengo que ir hasta ahí, ¿y qué pasa si me sueltan todo eso? O sea, creo que esta zona es complicada, eh, máquinas, creo que esta zona nos va a dar... ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me estás diciendo tío? Y no le doy. Vale, este tiene, encima tienen armas, encima eso tío, ¿sabes? Vale, bien, me ha ayudado, hostia tío, cabrón, hostia, sin munición. Me cago en Dios, mira, mira, era lo mejor, era lo mejor tío, que me matara y empezaba de nuevo. ¿Cuántos te esperan arriba? O sea, espero que todo eso no baje, porque como baje todo eso, yo estoy muerto. O sea, yo estoy muerto, tengo que estar sacando la mano, mía. Estoy muy muerto, o sea, hay muchos aquí, eh, aquí... Y no tengo apenas munición, tío, o sea, estoy jodido. Ariel Marcaxt, gracias por el follow, crack. O sea, aquí... Tendré que jugarlo a lo... A lo perro, creo yo. Sí, ya sé dónde tengo que ir, no hace falta que me lo enseñes. Joder, ¿justamente? He fallado, he fallado. He fallado, chicos. Hay que ser gilipollas. Sí, pero no me queda ningún tiro de esta. ¿Sabes? Y de esta me quedan dos, que no tengo balas apenas. Tres... O sea, muy mal, muy mal, muy mal. Ahí hay uno, o dos. Ahí creo que hay dos. Mierda, tío. Hay que quemarlo, tío. Cuatro. Y nada, ¿no? Vale, ahí hay uno. Ahí hay uno, que está bastante escondido, así que... Si le puedo dar desde aquí, a ver. ¡Qué falso! ¡Qué falso! ¡Qué falso! ¡Qué falso, chicos! Ahí me ha timado. Lo habéis visto, ¿no? Encima, encima este... Me ha visto, ¿sabes? Joder, tío. Es que es increíble. Pero, quémalo. No puedo quemarlo ahora. Darme cosas ricas. Mierda. Mierda. ¡Uf! Vale, que ahora vamos con eso, ¿no? O sea, que ahora vamos con... Con las ballezas de fuego, ¿no? O sea... O sea, se pone chungo. Vale, están bajando todos unos a unos, ¿eh? Vale, ya no tengo... Vale, este joder, tío. Pero, loco. Es que no tengo... Hostia, que me ha atado. Por favor. Por... Tío, yo flipo. Yo flipo. Vale. Ahí hay un hijo de puta. No tengo balas de esto. O sea, ahora estoy bastante mal de armas. O sea, tengo una Magnum, pero es lo único que tengo balas, tío. En serio, ¿eh? Qué fuerte, tío. A ver hasta dónde llega el... Vale, ahora viene el tipo. Con esto le pego un tiro y lo mato, seguro. 100%. Vale, me ha dejado algo. A ver si subo por aquí. Uf, han bajado. Han bajado estos ahora. Tengo que bajar, tío. ¿Por qué no me abre la puerta, tío? En serio. O tengo que bajar por ahí por el agua. ¿Por qué no me abre la puerta, tío? No entiendo. ¡Ey! Había abierto, loco. ¡Hostia, tío! O sea... ¡Uf! Que me matan, tío. Estoy muerto. Estoy muerto. ¡Ah, es que no tengo! No tengo pa' curarme, tío. No tengo pa' curarme, tíos. O sea... O sea... Esto es una putada muy grande. O sea... Es bastante difícil. Para entrar tienes que matar a los que están adentro primero. O sea... Esta zona es bastante puñetera porque apenas tengo vida. ¿Sabes? Y muy poca munición. O sea... Aquí hay que jugar estratégicamente, tío. Sinceramente está jodido aquí, ¿eh? Si pudiera matar a alguno, pues... Directamente sin necesidad de tenerlos que... Que gastar balas, tío. ¿Sabes? Pero... Supongo que esto es el punto fuerte, ¿no? De... Del juego. Me guardaré... Me guardaré las... Solo tengo dos balas. Que solo tengo dos balas de estas. Espectacular. Espectacular. Es que voy muy mal. Así no se puede... Hacer milagros, tío. Cógelo, por favor. Y... Nada más. Esto es muy falso porque... Ese tiene un arma, ¿sabes? Ese lo puedo reventar desde aquí. Muy feo, ¿eh? O sea, a veces este no porque es un... Es un fracaso, eso. El tipo está ahí como que... Y ahora cuando suba, ¿vale? Si lo que puedo hacer... Es hacer así, ¿eh? Y me he cargado al menos... A varios. ¡Hostia! Que no le doy, tío. ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Habéis visto? Había un bug. ¡Kaete! ¡Eh! ¡Qué manera, ¿eh? ¡Qué manera, eh! ¡Hora, tío! ¡Al fin! O sea, no veas... La haya costado, ¿eh? O sea, me puedo guardar una de estas también. O sea, me puedo guardar una de estas también. Es que no tengo balas, tío. Es que no tengo balas, tío, ¿sabes? ¿Dónde vas tú, tío? ¿Dónde vas tú, tío? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hostia! ¡No, tío! ¡No! Vale, ahora estoy sin balas. Literalmente. Ahora estoy sin balas. Y viene uno. Voy a tener que coger la Magnum. Y ponérmela, pues, abajo. Vale, se ha reventado ese. Se ha reventado. Solo. Vale, quedan los de antes, ¿no? Ahí baja, ahí baja, ahí baja. O sea, quedan los de antes. ¡Buah! ¡Qué perro! Y tengo la última jeringuilla. ¡Lady! 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 ¡Perro! ¡Buah! Ahora sí, perro. Ahora sí, perrito. Que me los cargué. La gama han liado esta gente aquí, ¿eh? O sea... Me está diciendo que no hay nada más. O sea, no tengo balas. Estoy muy en la mierda, ¿sabes? Vale, seguimos por aquí. De francotirador del rifle creo que no tengo ninguna. O sea, fatal, tío. Vale, seguimos por aquí. Bien. Y ahora... Vale, por aquí. Sí, sí. Vale, estos tubos... Creo que son para esconderme. Se viene algo tocho ahora, creo, ¿eh? Se viene algo tocho, chicos. Creo. Creo. Porque parece que son para cubrirme, ¿no? No quiero ni mirar ya. No quiero ni mirar lo que se viene aquí. Cerrado. ¿Está cerrado? ¿Para qué está cerrado? Sí, sí. Puta, ¿qué es esto? Anda ya. Cerrado. Vale, me están dando muchas granadas de estas. Buena señal. Bueno. Tres cartuchos. Vamos a recargar, tío. A ver. Esto no es la mandum, ¿no? La mandum está arriba. Vale, podemos subir por aquí. O por ahí. Vamos por aquí. Vale. Esto, cuando pulse esto, posiblemente venga más peña. Aquí estamos moviendo el ascensor ese, creo, en montacargas, ¿no? A ver. Exactamente. Joder, tío. Hostia, que estoy escuchando yo una motosierra o algo. Vale, tío. No puedo quemarlos. Sí. Hostia, tío. Qué mal jugado. Vale, estoy, estoy muy mal aquí. No me queda vida. Ya estoy muerto, tío. Del revólver no me quedan balas, tío. La mandum, la mandum. Hostia. Estés, están entrando sojodidos. Muy buenas, Alex y Medina. O sea, está jodidísima esta zona. O sea, yo pensaba que el capítulo 11 sería más liviano, tío. Y nos están dando por culo, pero bueno, por todos lados. Esta gente. O sea, se ve que bajan encima. A ver, el revólver lo tengo. Aquí me meten un hachazo, tío. O sea, es espectacular. ¿Dónde está el puto revólver, tío? Vale, vale. Vale, el sur hay uno, ¿no? Vale. Falta uno, tío. ¿Dónde está el otro? No había dos, tío. Te estoy escuchando a alguien más. Está allá arriba, creo, tío. Bueno, hay que ir igualmente. Podemos iniciar la marcha. Podemos iniciar la marcha. Venga. Vale, vamos a jugárselo ahora, ¿vale? Vamos a darle dos veces. Vale, me ha dado la estatuita. Bien. Y... ¡No, no, no, no! Hostia, no me da la opción de coger la puta estatuita, tío. O sea, la llave. O sea, la llave justamente se ha quedado ahí. Justamente se ha quedado ahí. No me la juego, ¿eh? Ya os digo yo. Bueno, me ha quitado poquito, me ha quitado poquito. O sea... Es que si te da de lleno, te quita media vida. Vale, tenemos la llave. Y aquí ocurrió exactamente lo mismo. Vale, ¿qué tenemos para guardar? Y aquí tenemos la otra máquina. Vale, una. Dos. Tres. Y ahora sale la bomba. No ha corrido. O sea, ha explotado muy rápido, ¿eh? Ha explotado muy rápido, ¿eh? Mira, estoy por suicidarme. En serio, chicos. Qué mala suerte, tío. Qué mala suerte, tío. En serio, ¿eh? A un toque. Estamos a un toque, tío. O sea... Bicha floja, tío. Ojo. Ojo, ¿aquí no había nada? Sí, sí, había algo ahí. O sea... Me cago un... La madre que parió... A este señor. No hay nada más aquí, tío. Una cura, tío. Una cura. Como que me están viendo, ¿no? Estoy muerto. Vale, está ahí. Está luchando con todas sus fuerzas. Vale, está muy mal la pava. Vale, se cae un coche. Hostia, tío. Otra vez eso, tío. O sea, otra vez está la serpiente. Es asquerosa, ¿eh? Porque si hay un cadáver aquí... Es por algo. Vale, se abre la puerta justamente. Vale, ahí está el hijo de puta. Gusanaco asqueroso. Vale, ahí está el gusanaco. No, no. Sube, cacho, perro. Adiós. He muerto, he muerto. Mierda. Mierda. Nada, nada. Es que era lógico. Solina vida, mano. Este año en vez de regalos toca bombas por la... Joder, tío. Es que macho. Mala suerte, tío. Mala suerte. Siempre que veo cargando, leo cagando, tío. ¿Sabes? No os pasa a vosotros igual, tío. Desde toda la vida. Desde PlayStation 2, cuando salen ahí los logos de cargando, siempre decía cagando, cagando, cagando. Siempre igual. O sea, encima ahora estamos bastante mal. Estamos en una posición mal, tío. ¿Cuánto tardan a abrirse? Vale, se abre ahora. Ignacio, ¿qué pasa? Gracias, crack. Vamos, vamos, ábrete. Qué buena, tío. No tenemos vida. Ya está aquí. Vale, ya está ahí. Punto de control. Ahí venía ya, ¿eh? ¿Qué es cogerlo? Por favor. Y nada más por aquí. Vale, ahí veo... Uy, está muy mal ella, ¿eh? O sea, tío. Esto es súper difícil, ¿eh? Se me pone nervioso a mí este hombre. Creo que lo he hecho mal. Creo que... Creo que... Creo que... ¡Hostia, tío! ¡Sube! ¿Qué me estás diciendo, tío? Aquí un puto franco, tío. ¿En serio? ¿En serio? ¿Dónde está la puerta? Vale, está ahí. Puedo hacerlo, puedo hacerlo. Puedo hacerlo, vale. Mor... Morbu 2. Gracias por el follow, campeón. Puedo hacerlo, puedo hacerlo. Ahora se cierra. Vale, ahora vamos a lanzar este de aquí. Bien, 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 bien. Vamos, 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 vamos. Bien, bien, bien. Las puñeteras gusanacos estos. Mira, justo estaba aquí ya, ¿no? O casi. Vale, vamos a ayudarla. Ya estamos aquí, chavales. ¿Dónde está? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa aquí, tío? Vale, que ya vienen, que ya vienen. Hostia, ¿cuántos son, eh? Bien, bien. Vení, vení, que tengo dos balas todavía. Padronazos. Vamos, vamos, levántense, levántense todos. Bien. Tengo una bala. Bueno, tengo una Nintendo Switch para un niño de 9 años. hay tutorial desde cero gracias exactamente lo tienes en el canal qué pasa juanra qué tal crack cómo estás campeón ese se fue malvado ese monstruo tío ese fue asquerosísimo boom fuera directamente chavales carne podrida veníte aquí anda venga en línea todos aquí para lo reviente por del muerto bien 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 Esto es lo primero que hay que comerse Porque estamos muy mal Hemos sobrevivido de milagro aquí ¿Qué me estás comiendo? Estos son los regalos de navidad Los regalos de navidad He escuchado algo yo Es que está la música todavía aquí Como muy activa, ¿no? Con las putas granaditas estas De los cojones, tío Esto ya es la hostia Vale, nada No te arrimes a la puerta No, no, demasiado tarde Bueno, mano, preciosa de pasarlo bien, tío Igualmente, Alex y Medina Vale, ahora viene un mastodonte Super neardental, ¿no? Ya me lo agradecerás Seguro que hay muchos más por aquí Joder, tío stop por aquí Estos sonidos Tío Espérense No ¡Hostia, que es uno de esos con... Joder. Y verde, y que cabrón. Hasta luego, compadre. Ahora no te levantas más. Yo soy que no quería gastar munición de magnum, ¿eh? Vale, bien, bien. La primera vez que encontramos... Compañía en el juego. O sea, me parece una pasada. Me parece una pasada. Espera, hijo, ¿y aquí qué? Yo quiero ver qué hay aquí. ¿Ves? Aquí hay cosas. Hijo. A ver. Me alegro de que estés bien. Desde lo de la iglesia... ¿Estabas en la iglesia? Sí, con Joseph. No está bien. Al menos no lo estaba la última vez que lo vi. ¿Y qué hay del chico del hospital? Leslie. Lo encontré en una jaula. Se asustó y se escapó. Mucho gusto, campeón. Vale, esto no termina nunca, ¿eh? Ahí hay una puerta. Vamos a ver por aquí si hay algunos ítems. Parece que no. No, no hay nada aquí. Aquí tenemos una puerta por ahí. A ver si hay algo. Aquí parece que hay algo. Y está vacío, macho. Está vacío. Nada, entonces. Vale, es por ahí. Aquí hay containers con gente dentro. Estos maniquíes, tío, me molestan, ¿eh? Vale, aquí está cerrado. Vale. Tenemos algo por aquí. Ahí atrás parece que hay algo. Exactamente. Qué bien tener compañía, tío. Cómo se agradece. Aunque estemos en la mierda de balas y eso. No tenemos nada. ¿Qué ha pasado? Ay, Dios. ¡Ay, Dios! ¡Sebastián! 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 ¡No, no, no! ¡No la! ¡Lol! Hemos perdido nuestra compañía, tío. Ah, no, que está ahí. Qué putada. Nos han separado. ¡Mal, mal, mal, mal! ¡Abriré, abriré, abriré! ¡Leslie! ¿Leslie, eres tú? ¡Ah, mira! ¡Muy bien! Solo un poco más. ¡Lol! Espero estar en algún vídeo más antes de que se acabe el año. ¡Socorro, socorro, 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 socorro! Vale, punto de control. ¡No hay nada, tío! ¡Me estoy aburriendo de jueguecitos! Esta zona, tío, da asco, ¿eh? ¡Buah! ¡Maniquí! ¿Qué es esto? ¡Muy bien, mía! ¿Qué hay ahí? Quiero verlo. Quiero verlo. Vale, tenemos que ir sin disparar porque es gas. Exactamente. Exactamente, tío. Y yo ahí como un desgraciado. El suicidio. ¡Qué grande, tío! ¡Qué grande! ¡Qué miedo hay! O sea... O sea, no hace falta que lleve ningún arma porque no... O sea... O sea, no hace falta que lleve un arma 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 ¡No! ¡Me han visto los perros! ¡Hostia, loco! ¡Lol! ¡Lol! ¡Da mucho asco! ¡Estas cosas! ¡No! 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 Hostia, es verdad, tío Tío, espectacular Espectacular Va, hago una vez más esta zona Y si no, lo dejamos para mañana La tarjeta roja No, no, amarilla no roja O sea, tengo que hacer esta vaina otra vez, tío O sea, espectacular Hmm, cabronazo Vale, voy directamente para allá Son dos No, cabronazo Bien, 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 bien Ya me he reventado a dos No era fácil Ya la tengo que matar a una con la hacha Y al otro Pues Uff, casi me da Bien, 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 bien Que vaya Es que si te da Si te da ese puñetazo Te revienta Bien, bien, bien Bien Vale, podría haberlo hecho primero Esto, coño, de cerrar esto Bien, bien, bien No, no, no Coge eso primero Bien, 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 bien Vamos, vamos Buenísima Ey, penagos CRM, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, tío? No había visto aquí Los señores Vale Mira, ya sé quién era, tío Joseph Joseph Vale Bien Espero que ya no vengan más Vale Punto de control Estoy pensando en dejarlo por aquí ya Mira, ahí tenemos para guardar Vamos aquí Vamos a guardar, chicos Aunque Primero Me cogeré Esto de aquí Y aquí no hay nada más Nada, vamos a guardar Este capítulo Es de los largos Vamos a leer el diario primero No he estado muy activo estos días Pasados por temas de exámenes Me extrañaba ya Estabas ausente por todas las redes Vale Vamos para allá Vamos a guardar partido ya, chicos Oye Vale Serial killer Investigation Detectivo desaparecido Asesino en serie Se desconoce el paradeno Y la identidad de la gente El caso Del asesino en serie En una zona rural Se enfría La policía nega Que el máximo responsable De la investigación Haya desaparecido Vale Pues se busca No hay nadie Se busca Nada Vamos a... Sí Guardar Siete mil No sé si seremos gran cosa ya O qué Estoy en grado superior Y para salir A trabajar directamente Eso es bueno, tío Es lo suyo Primero estudiar Y luego la fiesta Cadencia de tiro Munición de mamut Munición de escopeta, tío Eso es lo más importante No Aquí ya todo es carísimo En físicas Obviamente Es imposible En reservas Tampoco podemos Comprar nada Y en agonía Tampoco, tío O sea Todo lo que nos queda Ya es bastante caro Ni uno, tío Mira aquí Ya Mejoramos aquí Un poco Y ya Algo es algo Y Y de paso Vamos a ir aquí Vamos a ir primero Antes de irnos A ver qué es Tenemos una llave Vale Esto lo podemos coger Ya Y Toca Este está abierto Este está abierto Este de aquí Por favor Por favor, señor Ahí Bueno Bueno Por cuatro Lleno Vale Ahora sí Podemos ya directamente Guardar partida Y nos vamos Chicos Espero que cuando tenga 35 Este tumbado En mi hamaca Dándome solo la cara Con una vida Eso sí Eso es lo suyo Estudiar ahora Y luego tocarse Un poco La flauta Andrés Es lo suyo Es lo suyo Nada chicos Vamos a dejarlo aquí Capítulo Que no hemos terminado Porque se ha hecho Bastante largo Capitulazo Y duro Duro de pelar Chicos Yeng Yeng